Estamos a solo unos días para que este año termine y aquí en Japón ya se puede sentir y ver la llegada del nuevo año y se nota ya en las puertas de las casas y entradas de negocios se ven las típicas decoraciones de año nuevo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo y esto es Japanistic, compartiendo Japón contigo. Japanistic, compartiendo Japón contigo. ¡Issho ni Nihon o tai-ken shio! El final del año son los días más ocupados para los japoneses y este año por toda la situación que hemos vivido en todo el mundo, la gente está más ocupada. El escribir y mandar tarjetas postales de año nuevo es una costumbre en muchos de nuestros países, pero aquí lo llevan a otro nivel. La gente en Japón acostumbra a mandar tarjetas a todo mundo, desde la gente con la que se trabajó, se ha hecho algún negocio, compañeros de trabajo, especialmente si trabajas para una compañía. Estamos en Tokyo Hands, es una cadena que tiene de todo y es una de las más populares aquí en Japón. Y este año, o bueno, fines de año se llena muchísimo de gente comprando regalos y comprando las tarjetas de fin de año. Básicamente, la gente en Japón manda tarjetas de año nuevo a toda la gente que se conoce, te caigan bien o te caigan mal. Se siente como una obligación, pero en Japón mantener buenas relaciones es muy importante. Les mandan a todo el mundo. Quiero salirme, de aquí no encuentro la salida. Y este año, como muchos, no pudieron viajar para ver a sus familiares, más gente estará enviando tarjetas de año nuevo. Y estos días, las oficinas postales tienen filas larguísimas. Bueno, no ahorita, no a esta hora, pero usualmente tienen filas larguísimas de gente mandando tarjetas, paquetes, enviando dinero. La gente se lanza a los supermercados a comprar la comida para el año nuevo y se nota. Los estacionamientos llenos de coches, filas largas en los supermercados. La gente compra la típica comida del año nuevo que se llama Osechi. Vienen en cajas sortidas con mariscos, verduras. No solamente se come eso, se preparan otros platillos, pero esta cajita es la comida tradicional simbólica del año nuevo. Tiene un sabor único. Yo lo como porque es tradicional, pero no es un platillo que yo diga, vamos a comer Osechi. Son esos platillos que gustan si creciste comiéndolo. Este va a ser el último video del 2020 y no quería dejar pasar la oportunidad de platicar con ustedes. Ha sido un año con muchos desafíos. Ahorita con el invierno se tienen que tomar más precauciones. Espero que donde quiera que se encuentren estén bien. Aquí en Japón, nada más para mantenerlos al tanto de cómo está la situación, hay más casos, sobre todo aquí en Tokio. Se han reportado casos récords por estos días, pero todavía se ha mantenido un control. Las autoridades han pedido a gente que se abstenga de viajar si no hay necesidad. Y pidieron a bares y restaurantes que sirven alcohol que cierren temprano. Y algunos restaurantes decidieron no servir alcohol para poder seguir abiertos y no cerrar tan temprano. De esta manera la gente se abstiene de ir a bares a tomar después de salir del trabajo. Otra tradición muy grande aquí en Japón es el ponenka, la celebración de fin de año con compañeros de trabajo y amigos. Esta celebración es para olvidarse del año viejo. He ido a varias de estas celebraciones en otros años. Y usualmente se hace una reservación a un restaurante, un bar, un izakaya. Se come mucho, se bebe mucho, pero este año menos gente estará celebrando este tipo de fiestas. Y este año, al menos con la gente con la que trabajo y amigos, no nos vamos a reunir. Ayer lunes 28 de diciembre, Japón cerró sus puertas al mundo. La decisión fue tomada para prevenir el contagio masivo de esta nueva variante que se ha detectado mucho en el Reino Unido. Estamos hablando que Japón no está permitiendo la entrada a extranjeros de ningún país desde ayer 28 de diciembre hasta el 31 de enero del año que entra. Pero esto no afecta a gente de algunos países que necesita venir por negocios o estudiantes internacionales de algunos países. Si necesitas más información, te recomiendo checar la página web de la embajada de tu país. Este cierre al mundo simplemente significa que Japón está cerrado al turismo y si tenías planeado venir a turistear o visitar a alguien, no vas a poder entrar por ese tiempo. Así que no veremos turistas en Japón por casi un mes. Esto seguro afectará negocios que dependen del turismo internacional. Un amigo mío trabaja como chofer de autobús, llevando y trayendo gente del aeropuerto internacional de Narita a diferentes puntos en Tokio y Yokohama. Y me comentaba el otro día que ciertos servicios y rutas se han tenido que suspender y a muchos de sus compañeros de trabajo les han recortado horas. Curiosamente, el turismo dentro del país no se ha prohibido. El gobierno sí ha sugerido a la gente que no viaje si no necesita, sobre todo estos días, pero no se han impuesto restricciones o cierres de emergencia por el momento. Pero dudo mucho que gente esté viajando por placer estos días. La verdad que no se puede disfrutar igual. La gente que esté viajando ahorita es más que nada por visitar familiares. Como les comentaba, este ha sido un año con muchos desafíos y a todos nos ha afectado de un modo u otro, de diferentes maneras. Y probablemente estemos por pasar la temporada más difícil todavía, así que hay que tomar mucho cuidado. No solo la salud física, pero también la salud mental que es importante. Y qué bueno que tenemos el internet y la tecnología para comunicarnos con amigos, familiares y por lo menos sentirnos más cerca. Tenemos YouTube para distraernos, ver videos desde animales, hobbies, hasta videos de cómo viven los extranjeros en otros países. Y para aquellos que quieran tener más acceso a contenido de Japón, desde Japón, como películas japonesas, dramas, episodios de anime. Pueden usar un VPN. Yo uso este por Surfshark para tener acceso a todo el repertorio de Netflix de los Estados Unidos. Porque el Netflix de Japón está muy limitado en películas y no encuentro yo lo más reciente. El VPN ayuda a enmascarar mi conexión y de esa manera aparentar que estoy por allá y poder tener acceso. De otra manera no podría yo usar mi cuenta de Netflix de los Estados Unidos. Si tú quieres ver contenido de Japón, de sitios japoneses o cualquier otro país que te interesa, instala la aplicación a tu teléfono o PC, la echas a correr, eliges el network del país y listo. Un VPN también te ayuda a tener tu conexión segura. Toda la información y enlaces a Surfshark abajo en la descripción. Nos ha caído la noche aquí en Tokio. Está haciendo algo de frío y viento y pues no me queda más que decirles gracias por haberme acompañado este año. Espero que los videos que encuentran aquí en el canal Japanistic los hayan ayudado de alguna forma, distraído, motivado. Y pues con esta cervecita vamos a decir feliz año nuevo y un abrazo para todos. Cuídense. Salud muchachos, muchachas. Yo soy Leo y esto es Japanistic compartiendo Japón contigo. Cuídense. Bye.